... Durante su estancia en Zaragoza, su excelencia el Jefe del Estado inaugura el sanatorio antituberculoso Rollo Villanova, que consta de seis plantas con una capacidad de 400 camas. En el Parque de Rivera, construido por iniciativa del actual gobernador civil, señor Pardo Santayana, inaugura el generalísimo el gimnasio polideportivo. La Centuria Gran Capitán, después de formar ante su excelencia el Jefe del Estado, desarrolla una tabla gimnástica. A continuación se efectúa una exhibición de salto, en la que intervienen diversas figuras internacionales, como Luis Balbuena, Hermenegildo Martínez y Juan Antonio Solini. El campeón Joaquín Blume demuestra una vez más su pericia en las anillas, revalidando así su gran categoría olímpica y su impecable adiestramiento. Antes de abandonar el gimnasio, Franco felicita a los participantes. También se efectuó la inauguración del nuevo edificio del gobierno civil. Durante el acto, el generalísimo saluda a las autoridades que le son presentadas y después, desde el salón de recepciones, se traslada al despacho principal, donde permanece algunos momentos departiendo con sus acompañantes. Seguidamente, su excelencia se dirige a la catedral. Entra Franco bajo palio en el Templo del Pilar y se dirige a la Capilla de Nuestra Señora, donde ocupará un sitial al lado del Evangelio. Se celebra aquí un solemne tedeum, al que también asisten los ministros de Obras Públicas, Agricultura, Gobernación y Secretario General del Movimiento. Después del tedeum fue cantada una salve, terminada la cual el generalísimo pasaría a adorar a la bendita imagen en su camarín.